de que va el pájaro, va de tercero el pájaro va de tercero, ¿cierto? de que va el pájaro, va de tercero No, una R15 y una KT Una KT que después vamos Una KT arreglada Se cayó moncada El pájaro va de segundo No, 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 el pájaro se pasó al de la KT No, entonces ¿de quién es? Es la de KT El iba más atrás Ah, es que también se cayó, se cayó los dos El que iba de segundo y William No, 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 no No, no, no Olén ¡Ah! Guarde, no remoré por cintiendo, pero yo le dé marica. Ahí Marica como le está levantando esa moto a William. Me vamos al paro, ¿vale? El pollo no corre en cuanto al tiempo.